Carta abierta a los santiaguinos. Ay, mi santiaguino, no te asustés tanto. Así es la lluvia, una simple lluvia sureña. No es el huracán Katrina, es solo lluvia, pero vos ya estás preparando el arca de Noé. Un instante de agua y los pelotudos de la televisión en cadena nacional. ¿Qué esperás de ellos? ¿Que dejen de poner a ese periodista nabo mojándose en vicuña maquena? ¿Que no muestren al weón del carrito cruzando gente? ¿Que no salga un auto inundado en un paso a nivel? Eso muestra que no los conocés. Los santiaguinos son así, seres especiales. Caen tres gotas cagonas y no mandan a los pibes a las clases. Se van temprano de la pega y hacen un taco de mierda. Plagan las redes sociales con videos pelotudos, sorprendiéndose con la lluvia, haciendo sopa y pillas. ¿Y qué decir de en él? ¿Acaso no es un acto de amor apagar la luz cada vez que el cielo llora? Es como si la lluvia les recordara que están vivos y decidieran festejarlo cortando la luz a los hijos de puta. Todos los inviernos la gente del sur les exclama a los santiaguinos con mucho cariño, afecto y comprensión. Vengan a Valdivia, vengan a Puerto Mono, a Punta Arena, llorones culiados. Pero dejemos las peleas de lado y unámonos todos como chilenos. Ah, porque gracias a este clima... Venga, mano, yo no sé si Venezuela se mejoró o no se mejoró, pero yo me regreso para mi verga. Volverán a Bebezuela, enviado desde mi iPhone. ¡Aaah!